¡Suscríbete al canal! 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 que por el momento viene ganando las glorias del fútbol 2 a 0 versus a los amigos de Antaloma. Y cayó la noche, nos vamos directo a la fiesta y miren con lo que nos hemos encontrado, el castillo de luces en pleno, disfruten tal como yo lo disfruté. Y por el otro lado de la plaza ya está todo listo, lo que estábamos esperando. Buenas, buenas, seguimos en Vito y como verán la fiesta ya empezó, ahora mismo está en el escenario el dúo Ayacucho, todo el mundo se emociona, están bailando, yo también quiero bailar, usted quiere bailar, acompáñenos porque esto recién empieza, estamos celebrando al señor Diamancay y en el Perú señores, se baila y se goza así, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Qué bonito se celebra acá, señor alcalde! Sí, efectivamente, pues también agradecer a la empresa privada que está haciendo estas festividades, pues ha sido mayordomo y día a día central y nosotros tenemos actividad desde el 20 hasta el 26, realmente es importante para deleitar a toda esta población viteña. ¡Qué maravillosa tierra tiene, señor alcalde, realmente! Díganme, ¿siempre celebran así o es la primera vez? Bueno, a esta magnitud la primera vez, pero siempre hemos celebrado con algunos grupos importantes también. Y todo el mundo está feliz como loco saltando, ¿no? Claro, tú Ayacucho, por primera vez. ¿El alcalde salta o no salta el alcalde? Así es. A ver, vamos a ver si el alcalde salta o no salta. Salta, salta, salta. El alcalde también salta. Mira con coreografía. Ahí está, está, está. Eso, va a quedar, mira acá. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Salta más, salta más. ¿Cuál de los hermanos te gusta? El peladito. ¿El peladito? Claro. ¿Por qué te gusta? Tiene algo especial, pues. ¿Qué cosa tiene? Vos. ¿No tiene pelo? Es pelada, me encanta. ¿No tiene pelo? Eso me encanta, eso me encanta, por favor. Escúchame, ¿y el gordito? No, no, yo prefiero el pelado. ¿Los gorditos no te gustan? No, me gustan los gorditos. Ya perdí yo, cero, ¿no? Ya perdí ya. Sí perdiste. Disfrute un poquito más del dúo Ayacucho, que nosotros ya volvemos con el estelar de la noche. Más adelante tendremos a Sonia Morales, no se lo puede perder. Más adelante tendremos a Sonia Morales, no se lo puede perder.